¿Cuándo se sienten orgullosos de ser de esta tierra bonita llamada Nicaragua? ¿Cuándo se quieren ir hasta las 5 de la mañana? Les voy a hacer una pregunta ¿Cuántos de los que están esa noche quieren ver bailar a la chaparrita terremoto? ¿Estás lista, baby? La socadito el chore, no se cae, no se cae No se cae Ok, vámonos Compartadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ese chaparra Voy de nuevo, voy de nuevo ¿Cuántos de los que están en la 950 Quieren ver bailar a la Chinita? Chacho, la mera G, la mera G. G, la mera 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 G. Voy con las mujeres, voy con las mujeres. Oigan chicas, chicas y chicos también porque hay chicos ahí que puedo hacer. ¿Cuántos quieren ver ganar a Oscarito? ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Salito, carito! ¡Siempre! ¡Colidiana, colidiana, colidiana! ¡Colidiana, colidiana, colidiana! ¡Colidiana, colidiana! ¡Siempre repita algo! ¡Colidiana, colidiana, colidiana! ¡Colidiana, colidiana, colidiana, colidiana! ¡Colidiana! Ok, chicas ¿Y ahora? ¿Cuántas quieren ver bailar a Omar? ¡Aplausos! 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 Una más. Otra chica más. Otra más. Una chica más. Cuidado ahí. Oya. Una más Una chica más Dale que suba, que suba, dale que suba Por allá Hay dos Ahí está, espérate, espérate Dos Ahí están dos Un marón Un marón O uno de la comunidad Cualquiera de los dos Un marón O uno de la comunidad No andan con el cheto Dale, ya lo voy a venir No andamolo Dale, rápido, rápido ¿Seguro? Por allá Dale, dale Dale, dale, Francisco Ponete las pilas Por allá Por allá Por allá, por allá subí Mira, estaba Francisco Susano Pancrasi Mira, no andamolo, no andamolo Vamos pa' la coda C'est mi papá Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha ¿Con quién comenzamos? ¿Con el maquinón? ¿Con la cincuentita? ¿O con el brother? Con el maquinón Porque que que moda Vos sos el maquinón Vos sos el maquinón Dale mujer Dale, dale, dale Rácatas Rica y soñada Sensual Apotiósicas Qué bárbara, bebé ¿Cómo está ese malo? Dios mío ¿Qué no te percataste? Que era el flaco Va directo al grano Espérate, ya te lo vamos Lo que más me gustó de vos fue tu pantalón No estoy a la venta A ver, estate ahí, espérate, baby Espérate A venir, vení, ¿dónde vas? Parecer que roba el saipón Casi se te ensucia la campana del pantalón Casi Casi se le ensucia Apenita Tienes ahí para hacer las bases de tu casa ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, baby? ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre artístico? ¿O el verdadero? El verdadero Ah No sé ¿Cuál darle? Dame tu nombre ¿Y si te doy otra cosa? Andá en llamarada ¡Cálmate! No me des nada ahorita que están los niños ahí A ver, en serio, ¿cómo te llamas? Entonces esto ¿Tu nombre artístico? No, eso no, después ¿Esto no? No, eso es yo, cariño ¿Tu nombre artístico? Me acabo de llevar la decepción ¿Con tu nombre artístico? ¿Cómo te llamas? La Rubí ¡La Rubí! Está raro ese nombre Está raro La Rubíx Yo creo que lo acabas de inventar Sí, sí, yo creo que lo acabas de inventar Jefferson ¿Qué es eso, Jefferson? Jefferson, ahí está detrás Pásame las gafas del poder ahí en la mochila, por favor ¿Cuántos años tenés, Rubíx? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Los verdaderos? ¿Los verdaderos? Eso no sé Ay, Dios mío ¡Ah! ¡Transica, de viaje! ¡Transica! ¡Transica! De viaje Le estoy preguntando ¡Transica! Dios mío ¡Pancracia! Totalmente ¡Rubí! ¡Pancracia! Te vuelvo a preguntar, baby A ver ¿Cuántos años tenés? ¡Qué atreví! ¿Cuántos años tenés, mi amor? ¡Un hombre no le... ¿Cuántos años tenés? ¡La, la, 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 la! ¡Dios mío! ¿Ustedes que la conocen? ¿Cuántos años tenés? ¡Cuarenta años! ¿Para qué no ande ocultando la edad? Ahí está la gente diciendo Escucha bien lo que te voy a preguntar Y ponle atención No te me tardé mucho en responder Vos sos Soltera, casada, divorciada En búsqueda, aburrida de la vida Trans, nebineutral, cositas raras, binarias Yo no sé Entonces mi edad no importa ¡Ay, Dios mío! Francica ¡Francica! ¡Francica! ¡Sanzana! Gracias, Dios mío Por favor, señor Por favor, señor Estamos en cuapa Te voy a pagar promesas Aquí a la virgen Aquí nomás Para que me conteste Voy de nuevo Vos sos Soltera, casada, divorciada En búsqueda, aburrida de la vida Atrás, nebineutral, cositas raras, binarias Yo no sé Depende Depende de qué Del tamaño Vení, Rubí Pancracia Entonces, ¿sos soltera o estás comprometida? A ver, díganme ustedes Les vuelvo a preguntar ¿Es soltera o es casada? ¡Es casada! ¡Es casada! ¡Tiene marido! Música romántica, por favor Mirá, aquí está la Rubí Pancracia ¿Con qué nombre comienza la letra del marido? ¿Cómo se llama el marido? Se llama Chico Se llama Chico Ella se llama Francisca Y él se llama Francisco Qué buen nombre para los dos Chico y el chico Hola, chico Chico y chico Aquí está la Rubí Francisca No quiere contestar, ¿le da? No quiere decir ¿Cómo? Ella sabe cómo se llama mi querido ¿Cómo se llama su querido? No la conozco Y que es Francisca, totalmente Mirá, chico, aquí está la Francisca Moviendo el cuchumbo Querían debatir todas las preguntas Nos tiene Ya sabes cómo nos tiene Sofoquín a todos los de Costa Azul Hacete allá al centro Ahí te la vamos a mandar a la casa Un poquito sucia Pero todavía sirve Hacete por ahí en vez de entonces ¿Estás listo para bailar? ¡Vámonos! El que si le pregunte Me va a decir Lo voy a pensar ¿Qué rico que va en la Francisca? ¿Qué rico que va en la Francisca? ¿Qué rico que va en la Francisca? Muchachos Culijala, 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 culijala Culijala, 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 culijala Francisca, sí, sí Francisca Francisca Colijala, TP Dios mío Completamente Señor, mandanos una lluvia de paciencia de cuatro días Que haber bebido esta chaval, hombre Sí Ya sacaste la gafa Ahí están, hombre, en la mochila Buscala adentro ¿Con quién vamos? Con las cincuentitas Con las cincuentitas Las cincuentitas que modelen ¡Vámonos! Sensual Un movimiento sensual Sensual Rángate Y es como Oscarito ¡Echo! ¡Volviste a coronar! ¡Volviste a coronar! Es que se viene Costa Azul Con este modelo Rángate 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 Para bailar esto es una bomba Dios mío Es como Oscarito Es con Rasha Y las mujeres De bailar así 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 Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Dios mío Para arriba Para arriba Para arriba Se te repinta algo Se te repinta algo Ella lo sabe Yo lo sé Toda la gente de Facebook lo sabe Y también aquí en Cuapa ¿Cómo te llamas, cincuentita? Ah, no te pongas de Francisca, pensaron también ¿Cómo te llamas? ¡Margarita! Ya le vamos a cantar la canción de Pancracia Margarito Francesca Usted es de Francisca, mintiendo con tu nombre Francesca ¿Cómo se llama, Margarita Francesca? Francesca, aquí todo el mundo en Radio Mercate Aquí te saben la vida y milagro, ya me van a decir tu signo Mira, ¿cuántos años tenés, Francesca? 22 ¡22 años! ¿Vos sos soltera, casada, divorciada, emburcada, burriela, vida, tránele, minera, cosita, rara, minera, yo no sé? ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Soltera y con hambre! ¡Esperate, espérate! ¡Vení, pues, vení! ¡Choco! ¡No te llamas nada! ¡Cálmate! Mira, ya decime, ¿quién es el que te gusta? ¡Ocarito, carito, carito! Música romántica, por favor ¡Dale, Francesca! ¡Siete aquí! Anda bien limpia la bota Sí, es que aquí yo no sé, vos No hay embaldosado, ahí están en la tierra Ah, no, pensamos que era embaldosado Disculpenos, para la próxima les embaldosamos Entonces Tíramele un piropo, Twanny, o carito Dale, desbaratalo No ¿No qué? Tírale un piropo No ¿Ves? No, no, tienes que enamorarlo primero Para ganarte tu beso le tienes que tirar un piropo ¡Ja, ja, ja! No ¡Ah, no, hombre! ¡Francica, segundo! ¡Francica, segundo! ¡Que es Francisca! ¡No! ¡Que es Francisca! ¡La mantó! ¡Francica! ¡No, no! ¡Francica! ¡Francacias! ¡Francica! 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 está lista para bailar no se lo merece no se lo merece quítate de ahí Rachel dale ala Francisca dale Francisca Francisca para atrás no te lo merece que rico que baila cara maleza cara maleza culijana 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 y para las dos concursantes no tengo dinero no se ni leer la que se hace conmigo Me tienen que mantener, hombre Rebolear, rebolear, rebolear Rebolear, rebolear Francisco es matrimonio Solo falta que el tercero salga Francisco también Solo falta que también salga Francisco ¿Cómo te ha llamado? ¿Cómo te ha llamado? ¿Cómo? Israel Israel No, pregué Israel No, con malanciste Me quemaste los ojos, compadre Vení mi hermano ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Principiando a los veintiséis ¡Veintiséis! Oso, soltero, casado, divorciado, embúsqueda, duré la vida, tránele, vino, tránele, vino, tránele, vino, tránele, vino, ya no sé Casado, pero embúsqueda Casado, pero embúsqueda Casado, pero embúsqueda ¿Se fue tu jaña del país? ¿Se fue tu jaña o se fue del país? Hace como dos años Ay, mamá Esperate, esperate, esperate ¿En qué país está tu jaña? En España, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá ¿Dónde está tu jaña? España, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá En Puerto Rico, mamá En Puerto Rico ¿Están criando al hijo de un año? Sí, sí, allá está con Nicky Young ¿Cómo te gustan las mujeres, Pricks? ¿Cómo te gustan las mujeres? Describila ¿Cómo te gustan? Dale ¿Cómo te gustan? Plaquita, gordita, morenita, alta, chaparrita, gordita ¿Cómo? Chaparrita, gordita, nalgoncita Chaparrita, gordita Nalgoncita Mira De todas esas mujeres que están ahí Hay una que vos digas Esa me gusta Dale Dale, soltate Tu mujer ya te vio Ya no te manda remesa No importa, dale ¡Oy, oy! ¿Dónde está la bicheta? No le empujes, hombre No le empujes De esas mujeres que están Mira qué bonita esa de blusa blanca ¿Qué bonita? Mira qué bonita ella La del tatuaje en la mano ¿Pero por qué voltean la cara? Mírale los ojos Mira la que está detrás de blusa floreada Ninguna 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 mujer te gusta ¿Con quién? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿La grandota o la chiquita? ¿La grandota? Dios mío No, Dios mío Dios Esperate, esperate Música romántica Vení Mujeres Tirale un verso Un piropo bonito Decíselo Dale sin miedo Un verso Un verso Un piropo Dígale palabras bonitas Palabras bonitas Enamorala Únicamente la primera vez Que te miré Me enamoré, mi amor Eso es todo No, no Demasiada franciscada En una noche Que le diga Otro piropo Que le digas algo bonito Del celo cayó un pañuelo La Francisca la recogió Se lo puso en las orejas Y más grande se le miró O sea, algo bonito ¿Verdad? Que te diga algo bonito ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Algo precoz ¿Qué sentiste precoz? Precoz ¿Quién? Lo de él Digo ¿Ya se conocían ustedes? ¿Y vos por qué no defendes tanto? ¿Cómo, cómo? ¿Vos sabés que no es precoz? Él sabe que no es precoz No puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser Venid pues aquí ¿Están listos para bailar? ¡Vámonos! La franciscada más grande De todos los concursos hoy Conjunto de los franciscos Conjunto de los franciscos Conjunto de los franciscos Goliana Goliana Algonza Ella No, yo la tengo yo Con el mío Hacete para allá Hacete para allá Hacete para qué lado Para qué Ayá, esperá Allá 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 Ahí andate, Francisco, número 3. Francisca, Susana y Pancracio. ¿Te sabes el coro de la canción? El de la que estamos bailando y cantando ahorita, Kuli Alan. Si no, te lo enseño. Solo el corito. ¿Te lo sabes? ¡Vámonos entonces, lo voy a cantar! ¡Culi Alan! Francisca, Francisca. Francisca Clases de movimiento Conozco a los amigos Que son hice para ver Que ella va a colir a la La chica vuelve ropa Se ve así Bueno, no va a colir a la Todas las manos Se vuelven locas El caribe lobo Bailando Juliana Bailando Juliana 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 Rebolea Rebolea Trancilla Rebolea 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 Trancilla repetir después de mí y a la un guión y a la gulia la gulia la gulia la gulia la gulia y ¡Culquiala! El ganador, ahí quedate, ahí quedate Vos allá en medio Ok, vamos a sacar al ganador y al ganador Hacete por aquí, Hacete por aquí Maquinón Eso, la cincuentita Vámonos Aplauso para la cincuentita Aplauso para el Maquinón Aplauso para el Francisco El Maquinón Francisco El ganador es Francisco Me quedo, ay Dios mío Los premios por favor Los premios Te llevas tu gorra Te llevas tu camiseta Y tu premio de Costa Azul Va con Dios mi hermano Cuídese mucho, gracias por participar Dime Si, pero es que perdiste Porque no lo enamoraste ni nada Va con Dios también El Señor me lo bendiga Cuídense Adiós Adiós Francisco, Susana y Pancracio Seguimos Seguimos Salve 설 Salve 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 ¡Suscríbete al canal!